Ay, no mames, qué pedo, ya está, ya está Ok, lo tengo, no, no Ay, no mames, qué pedo, me lo dejo rojo, rápido, rápido Ok, lo tengo, no mames Se me hace que el que viene adelante viene solito, guandano No mames, si vienen más atrás Ok, no es solo un equipo, son varios, son varios Ok, me voy a quedar arriba, me quedo arriba Ok, no, 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 ok, no, no, vámonos, vámonos Vinche perro, me ganó el arma Espera, una PPSH Ok, no, 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 no No mames, qué pedo con este tipo, me llegó de la nada Espera, espera, hay uno plaqueándose Ok, creo, no, no Ay, no mames, qué pedo Ay, no mames Ok, ya se estuvo cerca, banda, estuvo muy cerca, no mames Casi me baja Ok, rápido, rápido, plaquita Ay, no mames, qué pedo Pinche perro, ok, vámonos, vámonos No mames, ya se estuvo cerca, banda Ni siquiera me dejó ponerme la plaquita en paz Ah, no, no, sí, ya no tengo Ok, espera, espera Está por acá A dormir, pinche perro, a dormir Ok, qué más, qué más Rápido, rápido, rápido La quita Ok, espera, espera Queda uno arriba o está abajo Ok, no, no, hay uno utilizando el ninja Ok, saltó Pinche perro, acaba de saltar Ok, con calma, con calma ¿Dónde está? Ok, lo escucho deslizarse, banda Seguro está por acá Ok, lo escuché por... ¿Dónde chingados está? Estoy seguro que lo escuché recargar el... ¡Oh, no, no! ¡Ay, no mames, ahí ya está! Ok, solo es uno, solo es uno Ok, voy arriba, voy arriba Ok, lo escucho Ok, ahí está abajo Está en la parte... Ah, no, no, acaba de subir uno Creo que escuché a alguien subir por el cable Ok Creo que... ¡Oh, no, no! Ay, no mames Pinche perro Tenía escopeta, banda Tenía escopeta No mames Pinche perro Así empiezo siempre, banda Con un pinche escopetazo Solo son dos Así que va a ser más... Es más tranquilo Ese... Ah, no, no, los dos traen las alitas Debo salir Ok, voy a intentar quedarme Espera ¿Solo son dos? Ok, sí, solo son dos Solo son dos No hay arma para andar... Ok Lo tengo, lo tengo Ok, lo tengo Hay uno... Ok, acaba de caer alguien del otro lado Lo escuché Lo escuché saltar O bueno, abrir el paracaídas Ok, así que son tres ¿Dónde chingados está? ¿Qué diablos pone este tipo? Lo vi saltar por acá Ok, parece que fue No hay piedra Nos recogemos todo lo que pueda Y voy... ¡Oh, no, no! ¡Ay, no mames! ¡Ah, no mames! Pinche perro No mames, tiene una PPSH ¿Qué más? Una RPD Espera, le voy a quitar esto Ok, me quedo con esto La PPSH está bastante buena De cadera, banda Bueno, voy por el otro tipo Sé que escuché caer a alguien, banda Sé que escuché caer a alguien por aquí Escuché abrir el paracaídas Creo que fue por acá Ok, tiene que estar por este lado Tal vez por la cafetería Si es una cafetería, ¿no? Yo creo que si es una cafetería Ok, pero no escucho... No escucho nada, banda Espera No escucho pasito ni nada Ah, no, no, espera Ok, ok Si escucho pasito, banda Está del otro lado Ok, con calma, con calma Podría llegarle por el otro Oh, no, no Ahí está, banda Ahí está, está disparando del otro lado Aquí viene, aquí viene Ok, si es un jugador Lo escuché saltar Tiene que ser un jugador Fijo Espera, Patritte Vine para acá, vine para acá Viene, ok Tiene el drone, tiene el drone ¿Dónde está, dónde está? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Aquí viene, aquí viene ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! Pobrecito Ok, con eso son... Serían... Serían tres Solo eran tres, entonces Ok, no hay pedo Voy a buscar un carrito Porque ya no escucho a nadie más Ok, solo eran tres Busco un carrito Y me largo de aquí Creo que es el mismo El chopper Ah, no, no, no Es otro, es otro Ah, es un pinche camión Es un camión También lo puedo hacer chocar Ok, no, no, no Tal vez si me le pego lo suficiente Puedo hacernos que pegue contra algo Contra una piedra Contra esa casita Contra esa casita ¡Ay, no mames! ¡Qué duro! No pude moverlo No pude Ok ¡Ay, no mames! Ok, ahora sí Ya mamaste Pero ya mamaste ¡Ay, no mames! Me hice que diera la vuelta Ok, voy tras él Rápido No mames, esta mamá Se queda pegada Manda, no sé por qué Intento subirme rápido al carro Y no, no Ok, ya, ya se me fue Ya lo perdí Ya lo perdí Pero escucho, gente Escucho gente en granja ¡Oh, no, no! El chopper, el chopper ¿Qué pedo pudo este tipo? Espera, va de arriba Creo que Ok, está aterrizando ¡Ay, no mames! Ahí está el tipo del camión Ok, ah, ok Va para Espera, ahí me muera Ok, va para la mejora Va para la mejora Aquí está Llevo a Marte, perro Llevo a Marte ¡Ay, no mames! No lo pude ¡Ay! Casi viene Ok, lo tengo, lo tengo Queda uno, queda uno El tipo del helicóptero Yo pensé que eran compas Y venía por él Ok, creo que viene para acá Banda, creo que viene para acá ¿Y de cerca? Ok, no, no, no Pensé que venía para acá Banda ¡Ah, no, no! Ok, no, no, no Se fue para el otro lado No mames, ¿y este qué pedo? ¿Un granadazo? Ok, por si está ahí adentro Espera, aquí viene el chopper Aquí viene el chopper ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! ¡Ay, esta mamá se demora demasiado En recargar Ok, ya casi explota Ya casi, ya casi Ok, no, no Ya no pude, ya no pude Ok, no, no, no Hay uno atrás, hay uno atrás ¿Y este qué pedo? Ok, se bajó del chopper ¡Ah, no, no! Ya está, ya está Está en otra montaña Y no tengo francotirador Quiero sacar la XPR Y conseguir la runa De disparo automático Ok, voy por ese tipo Banda, voy por ese tipo Ok, ya me vio, ya me vio Tal vez le pueda llegar Un granadazo desde aquí Ok, está tocado Y tiene fuego Banda, es un pirómano Veamos, tal vez le pueda Llevar el carrito Ok, no, no, no Está trabado, está trabado No me lo puedo llevar Ok, ¿cómo diablos me acerco? ¿Con el camión? Ok, voy con el camión Rápido, rápido Tiene 70 de HP Así que se aguanta Se aguanta Tal vez lo pueda atropellar Banda Al menos para romperle La placa De nuevo le pego Un par de disparos ¿Cuántos chingados está? Oh, no, aquí está Aquí está Ya te vi, perro Ya te vi Ay, no mames Qué pedo Tenemos la misma skin Se intentó esconder Detrás del árbol Banda Y si trae la misma skin No, no Hay uno atrás Hay uno atrás Y ese qué pedo Espera, espera Ok, ok Es jugador, es jugador Está arriba en el techo No tengo gancho Banda, aquí es donde hace falta el gancho Vamos a ver si se asoma Tal vez le pueda pegar un granadazo Al menos para que se baje Espera Hay uno del otro lado Escucho pasitos Ok, ahí está Ya está Ya se bajó Desperticé la Desperticé la granada Creo que se metió Creo que está dentro de la casa Ok Una granadita por ahí Ok, no, no, no Creo que está del otro Ok, ya lo vi Ya lo vi Creo que está ¿Será que ese Banda? Creo que vi que asomó la cabezota Ahí por la ventana Ok, por sí Creo que lo vi asomarse Por la ventana Banda Voy a checar ¿Dónde chingados es? ¡Oh, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Sí, estaba atrás! Pinche perro Ahí está, ahí está Está escondido Está en la esquinita Banda Estaba esperando que subiera Por las escaleras Espera Tengo tres de fragmentación Ok, ok Tranquilo, tranquilo Tiene que salir de ahí Sí o sí Ok ¿Dónde está? Espera Un granadazo Un granadazo Creo que se movió Para este lado Ok, no, no, no No está ahí Una más, una más Vamos a ver ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Y la fallé! ¡Pero que el marco de la ventana! Ok, esta vez sí entra Sí entra Ok, la voy a dejar por aquí Ok, patitas Ahí Ok, ahí está Ahí está Ya le rompí el chaleco Pinche perro Banda Se está plaqueando Se está plaqueando Creo que salió Ok, no, no Ok, tiene la mochila Y se subió al techo Pinche perro Se sigue plaqueando Voy a intentar darle Desde la otra casita Tal vez lo pueda agarrar desde ahí Buscando un poquito de altura Para ver si lo agarro Ya que no tengo ninja Para subir hasta arriba Ahí está ¡Ay, no mames! Está muy tocado Está muy tocado Voy tras él ¡Ay, no mames! Volvió a entrar Banda Está dentro de nuevo ¡Ahí está! ¡Ay, no mames! ¡Pobrecitos! Espere, suena patitas Uno más, uno más Hay uno más Hay uno más ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! Espera, ¿Roger? ¿No es el tipo del camión Banda? Creo que es el mismo del camión Creo que el otro se llamaba Rojar ¿Roger? Sí, sí Es el mismo Banda Es el mismo tipo Ok, me llevo esta plaquita Y ya no hay nadie Espera Ok, parece que ya no hay nadie Son los únicos Bueno, eran los únicos Vamos a ver qué trae el tipo Bueno, había recogido un par de cositas Un poquito de munición Y hasta traía una Rite Y espera, ¿Qué pedo? ¿Un botsito? ¡Ay, no mames! ¡Pobre botsito! ¡Pobrecito! ¿Será que es jugador? Se está looteando Banda Creo que sí ¿O no? Ok, creo que sí Era un botsito Pensé que era un jugador Cuando lo vi al lado de la cajita Looteando Pensé que estaba en eso Ok, voy por la cajita Saco la... Ok Hay una abierta atrás Ok, disparos Ok ¡No, no! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Pinche perro! Son jugadores Son jugadores Rápido, rápido Que me llevo AK-100 del I-7 Luego voy por el Franco Ok Veamos ¡Ay, no mames! Intentando sacar dos veces Banda Estoy medio loco Ok, larguémonos de aquí Viene un chopper Viene un chopper Ok, si se lanza Ya valió madres Ah, no, no Va de paso, va de paso Espera, disparos arriba Se bajaron uno por allá Ok, el del chopper Se fue de paso Si tuviera el Franco Banda Pudiera... Pudieran... Oh, espera Hay uno abajo Hay uno abajo Oh, no, no Espera ¡Papá! ¡Uno para acá! ¡Ay, no mames! ¿Qué pedo? ¿Un botsito? ¡Oh, no, no! ¿Qué pedo? Son clones, son clones ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! Ahí está, ahí está Ok, lo tengo ¡No, no, no! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! ¡Me lo dejo rojo! ¡Rápido, rápido! Ok, lo tengo, lo tengo No mames Hay uno atrás, hay uno atrás Rápido Plaquita, plaquita Pinche perro ¿Dónde está? Aquí está Ok Mr. MS Eduardo ¿El chopper? Espera, el chopper El chopper Viene para acá Ok ¡Ay, no mames! Se lanzó Se lanzó el perro Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pinche perro Creo que se... Patitas, uno más Ok, lo tengo Hay uno por ahí Ah, estaba intentando Tiene mochila, tiene mochila Está bien ¡Ay, no mames! No tengo mochila ¿Es el del helicóptero? Anda Ok, ok Tranquilo, tranquilo Ok, ya no la agarro Voy para arriba Queda uno abajo, banda Tiene humo Humo rojo Ahí está ¿Dónde está el otro? Patitas ¡Ay! ¡Ay, no mames! Ahí está, ahí está No te muevas, perro No te muevas Ok, tiene ninja Tiene ninja ¡Ay! ¡Ay, no mames! Me sigan solo sin querer, banda No hay pedo, no hay pedo Voy a ir tras él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ahí está Ok, va por el otro lado Va por el otro lado Puedo salirme por el otro lado Voy a intentar rodear Rápido, rápido, rápido Tal vez me pueda caer encima Pegarse un par de disparos En las malgas ¿Dónde está? ¿Va a subir por el cable? ¿O qué pedo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Va por el otro lado Está intentando Intentando dar la vuelta Ok, rápido Creo que puedo Creo que puedo llegarle Por la parte de arriba Ok, ¿dónde está? Ya no veo las patitas, banda ¿Será que se fue a la casita de abajo? Ok, me voy a... Ah, no, no! Ahí está, ahí está Patitas Aquí está, aquí está Ok, lo tengo, lo tengo Vamos a ver qué trae Y tenía escopeta, banda Tenía una pinche escopeta ¡Pinche perro! ¡Ay, no, no! ¡No me ves! ¡Ay, no me ves! ¡Ay, no me ves! ¡Qué pedo! ¡Pinche perro! ¡No me ves! ¿Y el otro? ¿Qué pedo? Se me fue el otro, banda Se me fue el otro ¡Pinche perro, ser tú! Los dos vienen cayendo apenas Ok, ok ¿Dónde está? Se me fue la chingada Pero viene la zona, viene la zona Ok, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Viene uno por allá! ¿Y ese qué pedo? ¿Será un botcito? Espera, dispara más arriba Creo que es el otro Ok, lo tengo, lo tengo Espera, un tipo con tabla Necesito esa tabla Ok, aquí viene, aquí viene ¿Dónde está? Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos a ver Espera, no, me viene uno atrás Viene uno atrás Ok, no, mami, rápido, rápido La tabla Ok, vámonos ¡Vamos, la chingada! ¡No, mames, qué pedo! Pensé que me iba a disparar el tipo Ok, ahí está ¡Ah, no, mames, viene con tabla también! Ok, no, mames La zona está muy lejos, banda Está pegando ¡Ay, no, mames, ya se me puso el rojo! ¡Se me puso el rojo, banda! ¡Se me puso el rojo el HP! ¡Ya no salgo! ¡Ay, no, mames! ¡20! ¡25! ¡Ay, no, mames! Está muy lejos, banda Espera, creo que llego, creo que llego Tengo 15 el HP Sí llego, banda Sí llego, ya se detuvo Ok, sí, se detuvo Sí llego, banda Sí llego ¡Ay, no, mames! No llego, no llego, no llego ¡No, mames, tengo uno! ¡Ay, no, mames! ¡Qué pedo! ¡Qué mamada! Me salvo de eso, banda Me vengo con la pinche zona Realmente, ya saben que detesto Detesto realmente no poderme curar fuera de zona, banda Es una mamada Es una pinche mamada Papu, si esta mamada te ha gustado No olvides dejar tu excitante reacción Y compartir este video con tu abuelita Nos vemos al rato, manco hermoso Te me cuidas y besos en el pedorro, bye ¡Ay!